One, two, three. Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. ¡Ea! Muy buenas, amigas, amigos y familias. Creía que no me funcionaba este micro. Llevaba años sin sacarlo. Pues funciona igual, igual. ¿Me estáis oyendo, verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito el micro! ¡Venga! Lo dejo aquí. Es viernes y nos vamos al balcón. Vamos a ver quiénes son en nuestro balcón hoy. Hola, Carlos. Soy Sara de Buenavista del Norte. Tenerife. La receta que me gustaría que hicieras en tu programa es el chorizo de chocolate, que es un dulce típico del norte de Italia, de la región de Lombardía. Y yo le tengo especial cariño porque mi mamá me lo hacía siempre de pequeña y yo sigo haciéndoselo a mi hijo pequeño también. Y nos gusta a todos. La receta es muy sencilla, no hace falta hornear, así que muy rápida también, pero sale deliciosa. Espero que te guste y que la quieras hacer en tu programa. Un besito. Gracias. Chao. Chao, chao, Sara. Muy bien. Qué bonito, ¿eh? Una italiana residente en Tenerife. Bueno, pues vamos a hacer ese choricito de chocolate que tú nos mandas. Y primero os prometí yo, la semana pasada os dije que había hecho en casa un rabo a la sidra que me salió extraordinario. Y os dije, os voy a hacer un día de estos, pues hoy va a tocar. Primero haremos el rabo a la sidra y luego seguido el chorizo de chocolate que Sara nos manda con mucho cariño desde Tenerife. Arranco en un boleo. Tomad nota, porque lo del rabo, espectacular. Y el chorizo, vamos a ver cómo sale de chocolate. No será malo. Bueno, aquí tengo los ingredientes. Lo fundamental para hacer rabo a la sidra es que haya rabo y que haya sidra. En el centro tengo aquí dos zanahorias, dos puerros, un pimiento verde, tres ajos, una cebolla. Y luego tengo aquí laurel, orégano, curry y pimienta negra. Y para acompañar al final vamos a hacer unos champiñones salteados para añadírselos cuando ya esté el guiso hecho. Lo vamos a hacer en olla. La olla, la olla expreso, olla rápida, tiene unas ventajas importantes. En una cazuela normal se puede hacer también. Pero aquí vamos a hacerlo en la tercera parte de tiempo. O sea que en lugar de hora y media, en media hora, el guiso lo vamos a hacer. Ponemos aceite en la cazuela, tres, cuatro cucharadas de aceite. Le damos calor. Y aquí lo que vamos a hacer, lo primero es dorar el rabo. El rabo, si es de ternera, se va a hacer en una media hora. Si es de vaca o de buey, ya de seis, ocho, diez años, va a tardar el doble de tiempo. Pero si es de ternera, media hora lo tenemos hecho. Salamos el rabo. Lo salamos un poquito y lo vamos a dorar. La ventaja de la olla es que no vamos a manchar otro cacharro luego. Lo vamos a hacer todo en la olla. Todo en la olla. Mirad. Ponemos el rabo a dorar. Vamos a dorar bien el rabo. Mientras se dora el rabo, nosotros lo que vamos a hacer es picar la verdura. Cuando el rabo esté bien, bien dorado, le añadiremos la verdura. Bueno, el rabo, ahí lo tenemos. Aquí, las verduras. Estas son verduras. Yo el otro día hice en mi casa, la semana pasada, con las verduras que tenía en casa. En mi casa, normalmente, zanahoria, puerro, ajo, pimiento y cebolla, ahí. Pero si tenéis otras verduras, calabacín, no tenéis zanahoria, no pasa nada. No tenéis puerro, no pasa nada. Vosotros, meterle bien de verdura. Yo, entonces, lo primero que voy a hacer es estos tres ajos, les doy unos golpes, los pelo. Y vamos a picar el ajo, el puerro, el pimiento, la cebolla y la zanahoria. Todo bien picado. No hace falta picarlo mucho porque luego, al final, también, esto, sacaremos los trozos de rabo y trituraremos la salsa. O sea que, fijaros de qué forma más sencilla vais a poder hacer un guiso de rabo a la sidra. Espectacular, ¿eh? Bien, el rabo de ternera o de vaca o de buey o de toro es un... Cada animal tiene un rabo, como todos sabéis, habéis visto mil veces. Es un... Es una parte del cuerpo del animal que siempre está en movimiento. Entonces, no tiene grasa. Tiene gelatina, pero grasa no tiene, ¿eh? Porque está en movimiento constante, constante. Entonces, es una carne muy interesante. Para hacer guiso, como vamos a hacer hoy, para hacer unos canelones, para hacer una lasaña, para hacer unas empanadillas con carne de rabo, deshuesándolo luego, da un juego fuera de lo normal. Da mucho juego el rabo. Una carne riquísima. Que alguna vez le he contado que esto, el rabo de toro, que es lo que más fama tiene, solía utilizarse, después de las corridas de toros, a los pobres les daban los rabos, como les daban otras partes, como de segunda, para que las comieran en casa. Pero esto se ha convertido en un plato de primera línea, es rabo. Y lo sabéis, porque hay muchos restaurantes que son súper famosos por sus guisos de rabo. Mirad, el puerro lo tengo limpio. Y lo único que hago es también trocearlo así. Y la zanahoria la voy a pelar y lo mismo. Y el pibito verde, lo mismo. Todo esto bien picado. Cuando ya tenemos el rabo dorado, bueno, yo algunas veces, cuando suelo hacer este tipo de guisos, saco el rabo y rehogo las verduras. Pero el otro día en casa lo hice tal cual. Mirad, cuando el rabo está dorado, metemos la verdura y vamos a seguir rehogándolo 8 o 10 minutos con toda la verdura dentro. Así. Y así vais a hacerlo más fácil. Os lo pongo fácil. Lo hice así y así lo voy a hacer hoy aquí, ¿eh? Como hice en casa, igual, igual, igual. Y va a salir un rabo a la sidra, que nos vamos a chupar los dedos todos. Vamos a esperar 8 o 10 minutos. Que se rehoguen las verduras ahí con los jugos del rabo y el rabo ya dorado. Bueno, han pasado otros 10 minutos más, más o menos 10, 12 minutos. Y la verdura ya se ha pochado con el rabo que estaba dorado. Y entonces ahora aquí, mirad, aquí lo único que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Unos granos de pimienta, 15, 20 granitos de pimienta. Le dan una chispa especial. Una cucharilla de curry. Si no tenéis curry, tampoco pasa nada. Yo os doy la idea. Orégano. Otra cucharilla de orégano. Así. Hoja de laurel. Hoja de laurel. Y ahora le añadimos... Aquí tengo una botella de sidra entera. Tres cuartos de litro. Cubrimos tranquilamente. La botella, la sidra, tiene alcohol, pero tiene muy poco alcohol. Y esta sidra es de la nuestra. La sidra en el norte, hay referencias que se hace sidra desde el siglo XIV. O sea que... En vasco se llama sagardoá vino de manzana. Vino de manzana. Las fermentaciones y eso son parecidas a las del vino, de las de la uva. Tiene mucha menos graduación. Y le da un toque entre acidez y aromas frutales muy interesante. Se puede cocinar tranquilamente con la sidra. Ahora solamente tenemos que cerrar. Cuando empiece el vapor, acuérdalo, 30 minutos si es de ternera. Ya tenemos la salsa triturada. Bueno. Quitamos esto. Quitamos esta hélice rapidísima. Así, para no gotear. Fuera. Ahí. Aquí ahora, mirad. Voy a poner un colador. Se podía echar así mismo la salsa, pero con el colador vamos a conseguir hacer una salsa fina, fina, fina. De esta manera. Volcáis encima del colador la salsa y hacéis así. Con un cacillo hacéis así. Y así arriba quedan los trocitos de pimienta, si no os apetece encontrarlos con ellos, ¿veis? Así de esta manera se pasa la salsa y queda fina, fina, fina. Y aquí arriba queda la pimientita que la hemos roto con la batidora. Quieto ahí. Otro golpe con el cacillo. Hace dos días celebramos el Día de los Enamorados. Hoy es el Día de los Amores Imposibles. Los que no habéis conseguido nada hace dos días, con este rabo la vais a armar. Bueno, el Día de los Amores. Os lo dice un experto en amor, que soy yo. Dice un experto en amor, dice Arguiñano. Sin ninguna duda. Le duela al que le duela. Algo le dice, venga, Arguiñano. Dice, venga, ¿de qué? Venga, ¿de qué? Venga, toda la salsa adentro. Bueno, ahora. Terminamos de colar. Le damos un calentón suave, suave, suave. Y yo me quedo limpiando los champiñones para saltearlos en un boleo. Mirad aquí, en el colador, cómo quedan los residuos. ¿Veis? Esto es lo que os decía yo. ¿Veis todo esto? La pimienta rota, que igual no os apetece encontraros con ella. Pues nada, hacéis lo que he hecho yo y tenéis esto al punto. Mezclamos. Mirad qué color le da la salsa hecha con sidra. Si se haría con vino tinto, quedaría más oscuro. Pero este color, no me digáis que no es bonito. Es un color dorado. Espectacular. Pongo la sartén al fuego, le doy un poquito de calor aquí, otro poquito aquí. Limpio los champiñones en un bol, como hacemos siempre, con agua del grifo. Les doy un lavadito, los fileteo y los salteo en la sartén para añadírselo al rabo. Rabo a la sidra con champiñones. Podéis hacerlo con otras cosas, pero con esto queda fantástico. Estoy haciendo como lo hice yo en casa el otro día. Ni más ni menos. Champiñones lavados a la tabla. Así. Pongo una pizca de aceite en la sartén. Y cuando se caliente la sartén, empiezo a añadirle los champiñones fileteados. Ahí. Y ahí. A un lado. Así. Por ejemplo. Podéis hacer también así. Como queráis. Cualquiera de las dos maneras os va a quedar bien. Yo los voy a filetear. Ya tenemos los champiñones fileteados. La sartén con el aceite calentando. Vamos a cocinar bien aquí los champiñones ahora. Que se cocinen bien. Porque una vez bien cocinados, luego ya simplemente será añadírselos al rabo guisado. Una pizca de sal. Esto calentándose. Y esto bien cocinado. Bueno, los champiñones los tengo. Los champiñones hay que cocinarlos un poco. En crudo pueden resultar un poco indigestos. Sara, no sé si en Italia haréis rabo, pero os obusco seguro que hacéis. Bueno, pues yo aquí esto lo tengo. Mirad. A los champiñones les añado un poquito de la hierba esta milagrosa, el perejil. Y esto ya lo tengo al punto. Vale. Apago el fuego. Apago el fuego del rabo y presentamos la ración. Allá voy. Primero, rabo. Vamos allá. Mirad. Espectacular el aspecto de este rabo guisado. A la sidra. Fijaros lo que es esto. Dos trocitos pequeñitos ahora aquí. Así. Ponemos por encima unos champiñones de estos que hemos salteado. Un poquito más de salsa si necesitan. La salsa que sobre, luego para acompañar a una pasta, a un arroz, para hacer unos huevos, con esta salsa, si sobra en la cazuela, no os preocupéis porque le vais a dar buena salida. Mirad, ese plato está impecable. Ahí está, con su marca de la casa. No me digáis que esto no es magia. El resto en una fuente. Me estaba acordando ahora yo que qué lío va a haber esta tarde en las carnicerías. Todo el mundo, rabo, 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 y el carnicero dirá, pero ¿qué pasa ahí con el rabo? ¿Qué pasa con el rabo? Las hay, como decimos nosotros aquí. Las hay. Porque cada ganado tiene un rabo, como os he dicho antes. Si no hay pasta semana, encargáis igual la semana que viene o la siguiente. Y este guiso hecho de víspera, igual todavía mejora. Lo dejáis hecho y mañana, el fin de semana, pues está el rabo en la mesa sin haber hecho prácticamente nada. Bueno, y ahora vamos con el chorizo de chocolate de Sara, que promete. Vais a ver. Nuestra amiga del programa, Sara Fakri, dice que este chorizo de chocolate, ella en su casa toda la vida se ha hecho, que se lo hacía a su madre y ella también se lo hace a su hijo. Y que es perfecto porque no hace falta horno ni nada. Mirad qué sencillo, ¿eh? Cacao. Cacao normalmente igual en las casas no hay, pero lo vais a tener a 100 metros de vuestra casa. Mantequilla, punto pomada, blandita. Azúcar. Galletas María. La típica galleta de toda la vida. Yo creo que esto ha habido en todas las casas en España y en el mundo entero, galletas Marías. Estas en este caso van rotas. Un poquito de leche y luego azúcar glass y menta para decorar. Los ingredientes ya veis que son bien sencillos, ¿no? Bueno, empezamos a mezclar. Mirad, muy sencillo. La mantequilla, punto pomada, al bol. Ponemos toda aquí. Ya veis que está blandita, blandita, ¿eh? Esto si no lo tenéis blandito, podéis meterle 10-15 segundos en el microondas y se os ablanda, ¿eh? Vale, el cacao. Mezclamos el azúcar. Y aquí ya tenemos la mantequilla, el cacao y el azúcar. Bueno, esto bien mezclado. Antes de añadirle ahora las galletas troceadas. Curioso, ¿eh? Lo trabajamos un poquito, así, hasta que absorba bien el cacao. ¿Veis? Ya está ya. ¿Veis? Esto ya hemos conseguido hacer como una masa. Y este es el momento ahora de añadirle las galletas María, pero troceadas, como las tengo aquí. Mirad, esto en casa, con los niños, se puede hacer sin ningún problema porque es un juego. No es que sea un postre, pero para acompañar a un café o para el desayuno vais a ver cómo queda de bonito y de fácil de hacer. Mezclamos bien ahora. Aquí la cuestión es ahora mezclar bien esto. Y le vamos a añadir también aquí la poca leche que tengo ahí. Venga. Vamos. Ahora casi mejor con una lengua. Así un poquito la leche. Le sacamos de aquí. Esto. Así. Esto. Ahí. Y ahí. Y ahora casi mejor con una lengua. Mezclamos bien. La típica lengua. Así. Todo bien mezclado. Hasta hacer una masa compacta. Luego haremos el chorizo. Bueno, pues dice Sara que ella es de... Nacida en Brestia, en la Lombardía italiana. Una zona... Brestia es una ciudad de casi 200.000 habitantes. Y que lleva 10 años viviendo en Tenerife. Has venido a buen sitio a vivir también, ¿eh? Has venido a buen sitio. Mezclamos bien, bien esto. Y seguido hacemos un chorizo. Como un chorizo. Como una morcilla. Va a quedar como una morcilla de burgos. Igual. Antes de meterla al frigo para que se endurezca. Mirad. Ya tenemos bien mezclado esto. Ahí. Y ahora echamos mano de un papel de cocina. Ellos le llaman salami de chocolato. En Italia. Salami de chocolato. ¿Cómo pronuncio, eh? Tengo acento italiano yo. ¿Qué vas a preparar, Carlos? Y dice... Salami de chocolato. Como me pide Sara. Hacemos el chorizo. Voy a estirar un poquito. Para facilitar la labor. Así. Mirad qué sencillo, ¿eh? Así ya más fácil. Un momento. Voy a aprovechar todo esto. Me da pena dejarlo. Voy a aprovechar esto aquí. Y voy a aprovechar también lo que hay en el bol. Para no desperdiciar nada. Ahí sí. Ahí va el bien, Arguiñano. Hacemos el chorizo. Vamos allá. Viento, ven para aquí. Viento, ven para aquí. Ahí. Empujamos. Empujamos. Apretamos. Y le damos forma. Ahora vais a ver cómo se parece a una morcilla de burgos. Presionamos así, así, así y así. Lo tengo ya. Mirad. Hemos hecho el salami de chocolato. Y ahora lo que voy a hacer es meterlo al frigo. A que se enfríe. ¿Veis? Así me voy al frigo. Lo enfriamos y una vez frío, luego es cortar y vais a ver qué fácil. Muchas gracias, Sara. Es un detallazo. Aquí tengo el salami de chocolato. El chorizo de chocolate. Lo hemos dejado reposar en el frigo. Para que la mantequilla coja un poquito esa dureza. Mirad. A muchos que no me habéis visto al principio dicen, uy, morcilla de burgos. Pues yo, no, salami de chocolato. Cuidado, eh. Mirad. El azúcar glas lo pongo aquí en una fuente. Así. Y aquí lo que voy a hacer ahora es el chorizo de chocolate. Lo voy a pasar por el azúcar glas. Ahí. Y lo pringo bien. Mirad. Pringamos bien. ¿Veis? Va a quedar una cosa maravillosa, eh. Y qué rico de comer esto, ¿no? A todos nos gustan las galletas, nos gusta el chocolate. Una vez que hemos hecho esto, le quitamos el exceso de azúcar. Lo pongo aquí en esta tabla maravillosa que tengo de raíz de olivo. Esta es una tabla más pequeña, ¿eh? Esta esquina la dejamos para el cocinero. Y el resto vamos a presentar. Mirad. Hacemos... Me voy a lavar las manos. Un segundito. Así tengo mejor aspecto, ¿verdad? Muchas veces... Estás a la cara al público. Y, hombre, lo importante es tener las manos limpias siempre. Cortamos así, que se corta muy bien. Y colocamos de esta guisa. Se me ocurre, no sé cómo lo harán Sara y su mamá. Pero nosotros lo vamos a hacer así. Cortamos cuatro. Por eso digo que esto con los niños se puede hacer en casa tranquilamente. Y el resto, le corto la puntita de atrás. Colocamos aquí. Eh. Y... Santas Pascuas. Ahí. Ahí. Y ahí. Y me voy a la mesa, ¿eh? Más contento que nadie. Hemos hecho un picoteo. Picoteo. Yo creo que para tomar café o para desayunar. Me parece una maravilla. Sara. Para ti y para tu hijo Nahuel. Con todo el cariño. Os llegará Tenerife. Que tengáis un buen día. Y mañana, que sepáis todos que estoy aquí en Antena 3. La antena del... Ña, Ña. Antena 3 de la tele. Zú. Zá. Abierta. Bueno, venga. Aquí. A mi amiga Sara. A mi amiga... Sara. Y... Nahuel. Siete añitos tiene Nahuel. Todo... Buen fin de Argueñano. Es verdad. Si es fin de semana ya. Ahí va la mar. Oh. Y con fundamento. Y... Y... No.